¿Qué es el Taller Anual de Direccionamiento Estratégico TADE 2024? El producto que esperamos al final de la actividad es realmente que toda la organización enfoque todos sus esfuerzos desde la parte misional, pero desde la parte de apoyo y los procesos estratégicos en el cumplimiento de los objetivos y de la misión de la autoridad marítima. Como capitán de puerto de Leticia para mí fue muy importante y muy gratificante el poder haber participado de este Taller 2024, donde se tocaron temas importantes y relevantes para nuestro desempeño en nuestra jurisdicción. Temas marítimos, temas fluviales, temas normativos y temas de organización para que nosotros podamos desempeñarnos de mejor forma. Agradecerle a la institución, a la Dirección General Marítima por esta oportunidad y poder consagrarnos como un país marítimo y fluvial. Lo más importante de este Taller 2024 fue conocer las diferentes capacidades y liderazgo que nosotros tenemos desde los diferentes centros de investigación, los diferentes buques oceanográficos que hay al servicio de la Dirección General Marítima y de las diferentes capitanías de puerto. Todo esto para brindar el mejor servicio a los ciudadanos y consolidar así país marítimo. El Taller 2024 nos pareció una excelente experiencia en la cual nos permite armonizar dentro de nuestras jurisdicciones la política de seguridad marítima integral, portuaria y fluvial. Lo anterior con el fin de fortalecer todo este engranaje en pro del desarrollo de las comunidades ribereñas en nuestras vías fronterizas fluviales. Esto con el fin de poder aportar al desarrollo y a la seguridad de cada una de las embarcaciones y marinos que surcan y navegan sobre las vías fluviales transfronterizas del país. Este es el Taller aprobado al desarrollo del trácijo de las vías fronterizas podrán hacer más diálogos.